All right, so más mamadrama porque Ryan Garcia y Floyd Mayweather Jr. los dos están juntos otra vez, esta es la segunda vez que esto pasa y más seguido, los dos se han visto varias veces en Las Vegas donde Floyd entrena con otros boxers en el TMT Gym y Ryan Garcia ayer se fue con Floyd Mayweather Jr. para comprar unas cuantas cosas en el Caesars Palace Mall donde fueron entrevistados los dos y estaban hablando sobre cómo Ryan Garcia está haciendo con su shoulder roll y Floyd Mayweather Jr. fue educado y dijo que no le pareció mal el shoulder roll, obviamente no era lo que él tiene y lo que él utiliza pero hizo un buen trabajo y después de eso se fueron a correr a las 3 de la mañana los dos, la hora donde Floyd suele ir a correr, Floyd Mayweather Jr. como sabéis tiene una pelea contra Manny Pacquiao y va a enfrentarse contra eso, tiene que entrenarse ahora y Ryan Garcia le estaba acompañando para correr a las 3 de la mañana y había bastantes personas también él y Floyd Mayweather Jr. son personas famosas en Las Vegas hay que tener cuidado, te pueden ir a raptar por dinero, estuvo con todo su crew ahí y paseando como suele hacer Floyd Mayweather Jr. de noche, él suele ir a correr de noche y esto ya está apareciendo más y más como que Ryan Garcia se va a ir con el equipo de Floyd Mayweather Jr. y va a ganar un montón de dinero Oscar de la Joya yo creo que está muy preocupado por esto y Oscar de la Joya él mismo se metió en este problema, él abandonó a Ryan Garcia después de su pelea con Tank Eli Bernard Hopkins y Joe Gusen también los tres le abandonaron, se quedó solo el chico con su padre y fue el equipo de Floyd Mayweather Jr. que le dio una mano y le dijeron al equipo de Oscar que cómo puede dejar un boxador así de solo, eso es simplemente patético y eso explica un poco cómo es Oscar de la Joya, la relación entre Ryan y Oscar es muy seca ahora mismo y Ryan Garcia ya está explorando otros venues y creo que le va bien, creo que está haciendo un buen trabajo entrenando con Floyd Mayweather Jr. que le está ayudando y a la misma vez Derek James también le está ayudando en el caso de que Ryan Garcia se vaya de Golden Boy, Oscar de la Joya será mejor que declare bancarrota porque ya no va a tener a ningún boxador que genere ese tipo de dinero y creo que es un estúpido por haber hecho lo que hizo creo que está en un buen camino y me gustaría que Ryan mejore en su boxeo, ahora mismo está pidiendo Devin Haney eso no son peleas nada fáciles y la pelea más comercial sería contra Orlando Romero que es una pelea que Orlando Romero no quiso pero Ryan Garcia ahora va por Devin Haney, eso me parece una muy buena pelea y es una pelea de dinero y es lo que es obviamente el WBC tiene que poner como mandatoria a Sandor Martín, no lo ha hecho todavía, no sé a qué están esperando pero bueno, así es como está el boxeo y no van a sacrificar una pelea con Devin Haney y Ryan Garcia por una pelea con Sandor Martín es lo que es, pero muy interesante esto y creo que Oscar de la Joya cuando se le acabe el contrato a Ryan Garcia se va a ir Ryan Garcia con el equipo de Fleming with the Junior y PBC en mi opinión o por lo menos con Mayweather Promotions se van a ir, todo esto es muy interesante vamos a ver qué pasa, pisa por todo el mundo, da un sublike, suscríbete al mejor canal de Boxeo Español Inglés y pisa en nuestra página web goldenaboxing.com para más información y más noticias ¡Túces!